¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, me encanta tenerlos nuevamente por acá por mi canal pues el día de hoy les traigo un tema bastante interesante, un tema espectacular que yo sé que va a ser de mucho provecho para sus vidas y por favor les ruego que vean el video completo y por favor si les gusta este tipo de contenido no se les olvide dármelo like y suscribirse. La aplicación que deseo mostrarte el día de hoy es una aplicación que se llama Pix Editor. Con esta aplicación podrás editar fotografías de una manera espectacular ya que cuenta con una gran cantidad de plantillas bastante interesantes es bastante fácil de usar, lo único que deberás hacer es elegir la plantilla que necesitas modificar luego deberás elegir la fotografía que deseas modificar y esperar que cargue como pueden ver esta aplicación es bastante fácil y sencilla de usar y cuenta con una gran cantidad de plantillas bastante interesantes y novedosas que pueden ser de mucha utilidad para sus proyectos los invito a que prueben esta aplicación y creen proyectos espectaculares espero pues que esta aplicación sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!